¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles sigue avanzando la semana, vamos a conocer las condiciones a detalle, cómo amanecemos en esta mañana con un valor de 15 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 77% y la presión atmosférica en 1026 milibares. Poco a poco ya se aleja el pronóstico de precipitación y esto permitirá que vaya subiendo la temperatura, pero esta mañana sí tenemos valores frescos, consideralo al momento de salir de casa, no se esperan precipitaciones, el cielo permanecerá medio nublado. Hay un valor bastante fresco en García con 12 grados, después nos vamos con 13 grados hasta Santa Catarina, los 14 en Juárez, Santiago, Caderey, Tapodaca, San Nicolás y San Pedro y 15 en Guadalupe y Monterrey. Como ya le mencionaba el día de hoy el cielo medio nublado, tenemos buena calidad del aire a esta hora de la mañana, la máxima llega a solo 19 grados, así que no se me confíe, si bien va a subir la temperatura por la tarde, pero no tanto, nos quedamos en valores de 19 esta jornada. A las 10 de la noche vuelve a caer el termómetro a una temperatura de 14 grados y conforme van avanzando los días para el fin de semana, acercándonos al fin de semana, vemos cómo las temperaturas van recuperándose de 23 hasta 29 grados ya por la tarde y las mínimas de 12, 14, 16 hasta llegar a los 18 grados, ya sin potencial de precipitación. Esta es la información que tengo al momento, pero volveremos adelante con más detalles. Muy buenos días.